Sumamos datos, enseguida vamos a estar compartiendo seguramente información vinculada a los Martín Fierro. Sí, fue una noche larga, impresionante. Una buena cantidad creo que 8 o 9 para Telefe. Incluso ganó el informativo de Telefe, así que vamos a ver si... Sí, el noticiero de la segunda edición. Exacto, tenemos un fragmento de lo que fue la premiación y bueno, muchas estas noticias para el canal de las pelotas para Telefe. Bien, eso va a ser seguramente más adelante. Ahora, hablamos también de premios, premios para una banda de punta alta, hablamos de Bocasaurios. Estamos con los chicos aquí en el Living de Bahía Directo, con toda la banda completa. Estamos con David, con Fabián, con César, con Willy y con Juan. Buenos días a todos los integrantes de Bocasaurios, que recientemente han sido premiados, han sido distinguidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participamos de un concurso, como bien decís. Y bueno, estuvimos tocando en la Trastienda, que fue una de las instancias del concurso. Y bueno, de entre ahí algunas bandas que eran mayormente de la zona. Bueno, quedamos seleccionados por el jurado y eso implica ahora una próxima instancia, que ya no es concurso, sino sería el premio. Tocamos en Ciudad Emergente, el próximo 6 de junio en Buenos Aires también. Un gran concierto donde va muchísima gente. Tiene mucha convocatoria. Sí, es un evento muy importante que se hace todos los años, ya hace varios años, como 6, 7 años que se viene haciendo. Sí, mirá, alrededor de 350 mil personas, o sea, en toda la jornada. Son 6 días, creo, 5 días. Bueno, ¿y cómo se origina Bocasaurios? ¿Son de Punta Alta? ¿Cómo nace esta agrupación? Somos de Punta Alta. La banda se origina en un principio no con esta misma formación. Fue hace unos 7 años atrás, con 3 de nosotros, con César y Juan, precisamente. Y bueno, después fue mutando la banda y bueno, y tuvimos la suerte de ingresar acá a los chicos, acá a Willy en la guitarra y después, bueno, en realidad primero David, que ya hace un año que está, que estábamos sacando cuentas el otro día. David y ahí justito atrás Willy en la tercera guitarra. Somos tres guitarras. Bien, buena, buena, buen sonido. Para que la gente sepa, a veces en cuadernos es medio complicado cualquiera, pero ¿qué estilo, qué tipo de música hacen? Yo siempre digo que capaz que somos los menos indicados, porque la verdad que en la cabeza, inclusive de cada uno, da un vuelto un montón de estilos. Influencias de todo tipo. Influencias, pero de todo tipo en serio, ¿no? Bueno, en fin, nosotros, qué sé yo, podemos hablar de un rock alternativo, con él, no sé, bueno, están escuchando creo algo. ¿Algo estamos escuchando? Sí, y estamos viendo también uno de los videos que han grabado. Tienen varias producciones discográficas también. Sí, 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 tenemos, este es el último disco que es tres, hay dos discos anteriores, sí, sí. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo es la interna? ¿Cómo componen? ¿Tienen temas propios? ¿Tienen covers? ¿Quién de ustedes está un poco guiando todo ese rol, no? No, básicamente, en realidad, la idea siempre surge de uno, la mayoría. Hay veces que hemos compuesto dos o tres juntados, pero la idea por lo general sale de uno y después, básicamente, se mastica en el ensayo. Ensayamos mucho, nos juntamos todos los días, una horita siempre, por temas de trabajo, no nos podemos juntar mucho tiempo, entonces nos juntamos poco tiempo, muchas veces. Y básicamente ahí durante el ensayo es que uno lo va, por ahí dándole forma y va arreglándolo, cambiándolo y, bueno, básicamente, sí. Bien, ¿y las letras tienen que ver con qué? ¿Con qué uno se encuentra cuando escucha una canción de ustedes? ¿Con qué temas? ¿Con qué temática? Mirá, mayormente, es muy variada la temática, pero, bueno, ponerle mayormente son cosas cotidianas de la vida, puede haber, no sé, hacemos referencia a hijos, situaciones, desamores, amores, ¿viste cómo es? Muy variado, sí, muy variado. Pero cosas personales, generalmente, sí. Historias también, sí, sí. Bueno, y en cuanto a presentaciones, ¿cómo se viene este año, este 2014? Más allá de este concierto importante, ¿qué tienen pensado? Y por ahora tenemos, hasta ahora es el tema del Festival Emergente y después una fecha en la que tenemos un punto alta, que lo debemos hace un montón porque hace bastante que no nos juntamos allá. Y, ¿qué era la reprogramación del teatro? Ah, la reprogramación del teatro, pero eso no sabemos bien la fecha, porque teníamos el teatro para el 7, tocamos el 6 en Capital, en Recoleta, entonces lo tenemos que reprogramar, eso cambia, no sé la fecha. ¿El teatro cuál teatro? El teatro Colón de Punta Alta. Mirá, o sea que esa fecha está pendiente, en cualquier momento la reprograma. Sí, esa fecha está, pero no la sé. Está bien. ¿Por qué era el 7? Sí, cosas pendientes. En realidad, este año la idea era trabajar en la preproducción del próximo disco, era meternos de lleno con eso, y bueno, se presentaron, bueno, estas cosas de lo que hablamos hoy, el tema del concurso, qué sé yo, y tuvimos que abocarnos a eso, ensayar mucho para ir a la presentación que ya fue, y ahora ensayando más todavía para lo que viene. Así que ya hay que armar un show, lo que fue en la trastienda fueron tres canciones nada más, ahora ya hay que armar un show de 30 minutos, entonces bueno, estamos trabajando a fondo en eso, y bueno, poco, ya te digo, quedó así por naturaleza, por fuerza mayor, quedó de lado lo que fue la preproducción, lo que era la preproducción del próximo disco, que ya la habíamos arrancado. Chicos, estamos viendo buenas imágenes, videos, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos videos han logrado hacer? Videoclips hay dos, o sea, videoclips oficiales, digamos, armados de estudio y demás, después hay grabaciones en vivo y ese tipo de cosas. No es sencillo, imagino, esto, todo un tema, está muy bien armado, esto es un video, te diría que si lo ponían, o sea, no es que no grafica, digamos, una banda local, que ponele, ponele, le empuje, hubo una inversión importante, es mucho laburo, es mucho laburo, es estar muy encima, es trabajar con gente que sabe lo que hace, esto lo hicimos junto al estudio Cubo, en Nacho Mendizábal, y Darío, ¿ahí Darío? Se nota, se nota que es un laburo bien profesional, está muy bueno. Y cuesta, básicamente uno tiene que estar, digamos, en sintonía con lo que intenta hacer. Ustedes tienen sus trabajos, me imagino, sus actividades, y además de eso, se dedican a la música, ¿no? Es como que tienen que combinar todas esas cuestiones, todas esas facetas. Sí, hay que vivir de algo. ¿A qué se dedica? Vamos a ver. Al margen de la música, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Yo tengo un remix. Bien. Yo soy comerciante. Yo soy un médico cirujano. Bien. ¿Acá? También comerciante. Yo también tengo remis y cualquier Juan. Bueno, de todo un poco, así médico cirujano. Sí, es variedadito la cosa. Y cómo, me imagino que debe ser un día importante combinar, combinar todo para hacer una horita de ensayo, y complicado, ¿no? Claro, eso es lo que te decía, Benicia, elaboramos todos en Punta Alta, por suerte, la mayoría de los horarios, así que coordinarlo no se complica tanto como si tuviéramos que vivirnos con compañía blanca. Sí. Y el nombre Bocasaurios, ¿a qué se debe ese nombre tan particular? ¿Cómo es el origen de eso? Tendríamos que dejarlo un poquito para atrás de... No, no se puede contar. Confesalo, contalo, contalo, que lo cuente cirujano. La realidad es muy simple, es la forma en que me llamaba a mí, una compañera de trabajo, por Getard. Ah, lo dijo, lo dijo. Una especie de boca de jarro, viste que hay una derivada de boca de jarro, y quedó Bocasaurio, no sé por qué, un día, y terminó siendo, iba a ser el nombre del tercer disco, el segundo disco, claro, porque nosotros nos llamábamos Sinestesia, de este disco, ese que está ahí. Antes nos llamábamos Sinestesia, la banda. Cuando fuimos a registrarlo a Olympi, Sinestesia ya estaba tomado por otra banda de Bariloche, creo, no me acuerdo, como banda de música, así que lo cambiamos por el nombre que iba a tener el tercer disco, que es Bocasaurio. Mirá. Bocasaurio. Ahí está. Bien, bueno, y ahora a seguir, me imagino, tiene muchas expectativas, digo, esta premiación, y también el hecho de poder publicar los discos, los videos, los estimula a ustedes a seguir trabajando. ¿Se imaginaban que iban a llegar a estas concreciones? Mirá. Cuando arrancaron, dijeron, vamos a ver qué sale. En realidad, claro, en realidad uno lo hace por amor a lo que hace, valga la redundancia. Me refiero a que uno toca la guitarra, tenemos el batería, bueno, cada uno dice, bueno, vamos a, ¿qué hacemos? Armamos una banda, es lo primero que uno tiende a hacer. Y las cosas van saliendo. Y te digo que nosotros creo que esto, o sea, todo lo que hemos generado, te digo que fue a fuerza de muchísimo trabajo, y nada, y ser incesantes en lo que hacemos, ensayos, constantemente, estar siempre pensando en qué hacen los ratos libres, decir, qué sé yo, a ver, hice una canción, vamos a juntarnos a arreglarla, después ensayamos, estamos armando una fecha, y es un laburo, o sea, uno lo hace porque lo hace con mucho amor y le gusta. Esa es una pasión, una pasión que tienen. Justamente ahora con todo esto, miramos para atrás y decir, viejo, ¿cómo trabajamos? O sea, ¿entendés? Pensaba años, años y años atrás, juntándonos, no hubo semana que no nos hayamos juntado, siete años para atrás, ¿entendés? Y bueno. Y eso tiene sus frutos. Mucho daño, sí. Lo lindo es eso también, es que somos amigos, desde siempre. O sea, yo lo conozco de la escuela, él lo conoce a él de la escuela, nos conocemos de chicos, o sea, somos todos del mismo, de punta alta, que es casi del mismo barrio, por decirlo. Así que eso es lindo también. O sea, como que la comunicación entre nosotros es fluida y es simple. No, no es complicado, no hay peleas. No, pero eso es muy importante, ¿no? Para todo grupo. Bien, estará bueno que nos vayamos despidiendo, si quieren, con este video, ¿no? Es el último. Tenemos el video que están presentando, el nuevo. ¿Cuál es? Lo último que han... Esto es un ensayo, la toma de ensayo. Bien. Si quieren. Nada similar. Nada similar. Bien, alguno que quiera presentarlo a cámara, no sé cuál. Ahí, ahí, mirá. Presentalo vos, da en cuenta que estás en... Nada similar, tres pocasaurios. Para ustedes. En pantalla. Lo compartimos entonces. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Simplemente ya no hay más de lo que había al empezar. No sabes lo que pasó, no te tengo que aclarar, esta vez ya me pulió, un poquito de perra, una nueva realidad, es lo que salgo a buscar, y no encuentro nada. Y no encuentro nada. nada es igual, hace tiempo que no estaba por acá. Similar, nada es igual, hace tiempo que no estaba por acá. Si te busco no es por vos, es porque no quiero pensar. que esto ya se terminó, y ya nada va a ser igual. Una nueva realidad.